En Tenerife hemos declarado la guerra a los pirómanos. Los cuatro últimos conatos que se han producido en Tenerife han sido provocados. Y el próximo martes vamos a tener una reunión en el Cabildo, donde tanto cuerpa, fuerzas de seguridad del Estado, junto con la Fiscalía, la subdelegación del Gobierno, también el Ejército, junto con nuestras brigadas forestales, vamos a acercar la actuación de estos incendiarios. Tengo que recordar que no van a quedar impunes, que hace escasas dos semanas se detenía al incendiario que ha provocado, estimamos, que unos 15 incendios en la zona de Vilaflor, que también hace escasas semanas se celebraba el juicio contra el pirómano que ha metido fuego en la zona de los Realejos durante más de 20 años. Y estamos cercando a los pirómanos que siguen actuando en la isla de Tenerife.